Con esa idea, en 1823 conformaron las Provincias Unidas de Centroamérica y en 1824 se conformó la Federación Centroamericana. La historia nos valida que unidos podemos enfrentar los desafíos del mundo moderno, como lo demuestra la CEL una mitad del siglo XX, cuando la región tiene un crecimiento y desarrollo económico. Permítanme compartir un pensamiento del integracionista Francisco Morazán. Dijo, la grandeza de una patria no se mide por su extensión de su territorio, sino por la dignidad y honor de sus hijos. En el marco de la celebración del 196 aniversario de la Independencia Centroamericana, el vicepresidente Chafet Cabrera instó a la unidad del ITMO para que la región centroamericana sea más grande entre las naciones. Creemos que los países centroamericanos debemos de trabajar muy mismos, somos tan pequeños que si nos unimos vamos a tener esa fortaleza que ya se mencionó, no por la extensión territorial, no por la cantidad de habitantes, sino que fortaleciéndonos con nuestros principios para que verdaderamente la Centroamérica, que estuvo unida en algún momento, vuelva a unirse bajo esos preceptos. El acto conmemorativo se realizó en el Centro Cultural Real Palacio de los Capitanes Generales en Antigua Guatemala, donde participaron los cancilleres de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Asimismo, el vicemandatario recordó a los funcionarios centroamericanos el compromiso en la lucha contra la corrupción, a la vez que dijo, la independencia nos ayude a actuar con firmeza e hidalguía. Entonces yo creo que Guatemala en estos momentos para fortalecernos como país tenemos que unirnos los guatemaltecos, no establecer proyectos de confrontación. Al finalizar la celebración se presentó lo mejor de la gastronomía de cada país y su arte. Para DCA TV informó Noé Pérez.